Esta casa se encuentra en Alaurín el Grande, a 28 kilómetros de Málaga. También está a 19 kilómetros de Marbella y ofrece vistas a las montañas y aparcamiento privado gratuito. La casa incluye 7 dormitorios, 4 baños, 2 zonas de estar con chimenea, mesa de comedor y cocina con lavavajillas. El Cortijo Los Cantos también incluye televisión de pantalla plana y piscina al aire libre. El Cortijo Los Cantos está a 20 kilómetros de Torremolinos, a 41 kilómetros de Ronda y a 21 kilómetros del aeropuerto de Málaga, el más cercano. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.